Jóvenes Construyendo el Futuro La colaboración entre la nueva administración y el sector privado en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro será una muestra de lo que juntos podemos lograr para acelerar el desarrollo del país y mejorar la calidad de vida de los mexicanos, señala un documento de trabajo elaborado por el órgano presidido por Juan Pablo Castañón. El presidente electo encontró el respaldo exa con Camin, con Canaco Servitur, Coparmex, CMN, ABM, NA, AMI, Canaco CDMX, Canasintra, AMI, COMSE y Yantat para transformar la vida de los jóvenes a través de un empleo en alguna de las 5 millones de empresas que operan en el país. Con una buena ejecución del proyecto creado por el fundador de Morena se hará una diferencia en el plan de vida y carrera de 2.300.000 jóvenes que no estudian o no han encontrado oportunidades óptimas en el mercado laboral, dice el documento del organismo Cúpula, quien en 2006 tuvo desencuentros políticos con AMLO. Las becas, que costarán unos 110.000 millones de pesos al futuro gobierno, impactarán positivamente en la reducción a la exposición de los jóvenes a situaciones de riesgo y vulnerabilidad, al impulso de la formalidad y cierre. En la brecha de habilidades, detalla el análisis, que delinea que 70% de los jóvenes se incorporarán al sector privado, 20% a las actividades públicas y 10% a las sociales.